¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tengo el... ...el carro este! A ver... Esperad... A ver, vámonos... Ya, Şimşek McQueen diye... ...isim mi olur ya? Perfekt... Perfekt... Oluyorum... Bueno... Estamos en la ruta... ...Canais... ...Dudelburgo, vale? Creo que... ...Estamos en la ruta... ...Éliktas... ...Ocapa... ...Galatasaray... 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 ...Sarp... ...Geliyom... ...Bgame... No MEX? ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Vale! Para esa carga Chicksal yavaş, llegas Tampampamp, yo te veo, te vejo Aaaaaaas ¿Qué es que te ves? Chiquit la ¡Vamos! 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 Tampoco muy pesado, muy pesado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! Conchi ¿Qué? Qué carada era Ha? ¿Qué? Dicho. Qué carada era Ay Voy a hacer esto Esta no era la que yo quería Bueno, aquí viene lo complicado, ¿dónde me salta esto? ¡Por culo! Vale, vamos a ver, están muy pesados, vale, la ruta va a ser la siguiente, esta, por aquí, a Duisburgo y luego a mi puta casa 800 km, me voy Que van, no voy, no voy, no voy, no voy Quiero reparar el coche, va a ser imposible, ¿verdad? Va a ser un poco imposible hacer eso ¿Verdad? 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 No, no voy a hacer algo de ti? No, no, no voy a correr el coche por favor si eso es tan adoles me dejes entrar por favor dejadme entrar por favor dejadme entrar vamos a reparar vamos a reparar ya esta reparado bien lo tengo vale vamonos jodios que raro que era tan poca gente que preguntes a mi voz no se que ha pasado mi voz que me levantaba asi me levantaba asi la verdad yo me he levantado asi yo me fallo motor o que yo me fallo motor o que es eso es la que ese cacharro rojo es que la lo que es el fenomeno esta puesto ah no se pone ahí son iguales los fallo motor o que 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 sí, sí, sí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? se encarar ¿qué es? ¿qué? ¿qué? y ah y y y y y y y y y como hostia, ahí va, ahí va, cuidado, vení, te voy a dejarle la hostia, a favor a ver, vení, qué feliz ahhh, pero está en una ruta de dos suburbos, ¿verdad? está al revés, ya vale, vamos a ver una ruta rara se no me da quien me acaso, vaya a ver esta es una ruta que yo hago siempre esto lo es no me dejo su cola da hemen deviliyor, chubuk kraker gibi uçuyor el freniyle dön sürümeyi bilmiyorsan dedim alma, yapamazsın yabiliyorm da işte, neyse oluım o daha 150 yapmacı 3x 30 çek, 3x hızlı kayıt aldın nereden saklı benden Foi ividades preguntas chame 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 ¿Qué es lo que pasa? Me parece un buen día, la verdad Pasa, pasa Yo te dejo pasar nada Lo de Voy, DLC, croné Es un bug Es un bug ¿estás bajando? ¿estás bajando? no se repito más abajo del izquierdo más abajo del izquierdo ¿es bajando? me voy a bajar ¿por qué? ¿por qué haces? ¿no pasa? ¿por qué haces? No se calla Está guapo ese trailer ¿Puedo ver? Ahí va que viene Que viene Que no para Está chulo ese en gris Que no para Madre mía Ha quedado pillado este De ahí al salir Pasa pasa es igual Ay madre mía No corre macho Quiero ver hostias eh Y no la mía pues ya Quiero ver hostias ahora Quiero ver hostias Ay Uy que triste ha pasado ese Uy que triste ha pasado ese ¿Dónde? Ahí va Ese ya va ahí No no, tu te caesas A, y amu, no ruta Ai meni, aika musta te foote Tome musta igual me he pasado un poco la nota igual me he pasado un poco el acciómetro pero bueno, ya llegaremos algún día creo que a lo mejor me he pasado un poco es posible es muy posible cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao ahora mía cuidao, 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 cuidao cuidao, cuidao cuidao, cuidao, cuidao hay mucha gente ahí y no hay accidentes lo raro es no verlos lo raro es que no haya accidentes ni gente volando no hay nada mira aquí se lo han pegado aquí se lo han pegado joder jajaja 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 aquí se lo han pegado ahí va venga otro que se lo ha pegado claro que si venga otro que se lo ha pegado claro que si vaya que si se lo han pegado no me aguento no me aguento y no 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 wow Se va Se va a bajar la barrera Ahí esta He parado el coche Vale Buena Que guay tio He gustado este puta juego Joder Hay que estar mas parados por donde No voy a voy a Que me de para atras tu Que me de para atras tu Que me de para atras Que me de para atras Ay voy a ver si donde va Muy bueno Que hace que la gente Que hace tio Pero que Pero donde 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 va Tio animal Me encanta este puta juego tio Me cago en dios Jajaja Que es la ostia Ay Dios mio Aqui Entras un viernes A las 5 O un sabado Tambien A esa hora mas o menos Un poco antes Un domingo Y es que esto esta Esto esta petao Petao Pero petao de verdad Es acojonante tio De verdad Os metes Un fin de semana Igual cual sea Os metes aqui Y es que es La ostia tio Es la La ostia Es la risa El mantenimiento del coche No es la risa Pero la risa que te vas a echar Eso si Eso si Te van a dar por todos lados Eso es verdad El coche te revienta A base de ostia Pero es que te rie Es que te hace la risa Si Ay bueno Cuidao Hay un animal Ala me he cargado la barrera No 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 Cuidao el lag Cuidao el lag Joder De repente Le da ahí un lag Y Y Hace cosas raras Y Hace cosas raras Y Hace cosas raras Yo Cien' Cien' ¡Uy! ¡Cuidao! ¡Ay, Dios! Puto imbécil, tío. ¡Sorri, dice! ¡Ya me cago en tu puta madre! ¡Volví a volar, venga! ¡Ay, Dios! ¡Estaba tan feliz! Bueno, me ha dicho sorry. ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, Dios! Bueno! Mira ese! ¡Campo toda la vez! ¡Claro que sí, compañero! A ver, claro que se quemar ya ¿Para qué voy a ir por mi carril? ¿Para qué voy a ir por su carril Cuando voy por el mío? ¿Qué problema hay? No hay ningún problema Yo no tengo ni idea De cómo es este Mira Esta cordilla es más rápida Porque hay menos gente Hay mucha menos gente Es que tienen unos lags La gente, tío 200, 300, ¿verdad? ¿Qué puis con vos? Claro, cócaso estoy ¡Cudo escocos! Venga gente Venga Venga coche Venga gente Ah la escurra mala esta Bajito Uff He rozado un pelín Un pelín Un pelín de rozado Un pelín de rozado Pues me lo ha contado Un pelín Un pelín Quiero ver una siguiente Quiero ver como alguien se la pegue y sale volando Dios ojalá alguien se la pegue pero bien pegada Mírase ¡Claro que sí! Aprendiendo como decir Me gusta como decir Señor Ojalá alguien se la pegue Y no yo Ahora me dio cuenta Me riría Sería fun Sería divertido Miren ese ¿What? ¿Por qué atraviesa todo? ¿Pero que ha atraviesado las obras? ¿Por qué? 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 No tío ¿Por qué la gente no se tan bien? Oye ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno esta no es una arpa buena amigo, la arpa buena es la otra bien, yo voy a media hora ahí va gente ahí ahora asciende, ahí va a hacer a ver quiero, Warriors ¿Eso aquí hablá, esto es eso Êo no 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 ha en serio me van a parar es de de ya fin aquí Pabla n www.pabla.com x-x que pizurx dice jajajajaj esta es una hostia ay dios que risa y lo está pisando ¡hortida! ¡huea, hostia! bueno, ahí estamos ahí estamos, vaya, hostia mírase ¡hom! ¡uy, uy, uy, uy! ¡uy! ¿pero cómo otra vez es eso? ¿más? ¡qué bueno! ¡yukonve! 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 ¡madre mía! el retraso mental es importantísimo se me está mareando por algún motivo y no poco además el más que es importante ¿por qué se me la vea? la pregunta es ¿por qué se me la vea? y no poco no entiendo hostia, ese es el más vale, ahora va a ser la mejor vale, ahora ahora la mejor no sé por qué se me la vea aquí se la han pegado aquí se la han pegado bien pegada no sé por qué se me la vea aquí se me la vea es la mejor eso creo que pero lo siento y aquí ha拉 así como esto ¡No, no, no, no! ¡No! va mal esta parte, no se por qué pero va mal, eh va, pero mal, mal espera, voy a parar un momento, eh voy a parar aquí un momento porque está yendo mal, no se por qué espera, espera, no se por qué no se por qué, eh no es cosa mía, eh no es cosa mía esto, eh no es cosa mía, la verdad pero va, hay como a trompico, eh pero... va mal, tío va como el culo del juego, tío va como el culo por qué por qué n me No entiendes. En fin. Ahora va mejor. A rato. Niño comprendo. ¿Para qué es? Vale. Vámonos. Vale. En cuanto pase ese cruce. Se acabó el. El tránsito de coches. Imagino que aquí habrá muchos lags porque hay mucha gente en Duelsburgo. ¡Wua! No sé qué ha pasado, pero... No me lo he pegado a mi lado. Imagino que fuera cantidad de gente que iba por aquí. ¿Por qué no hay tanta gente? Sí. No entiendo. Pide la. Panos. Amina kodumunu. El tránsito de coches. Ver la! Los lechis de coches! ¡Maldíaz! Los lechis de coches! El tránsito de coches! El tránsito de coches! El tránsito de coches! El tránsito de coches. ¡Suscríbete al canal! 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 Oyunla malçot a menacer. Malçot, malçot. ¿Qué? Açame acá, açame. Para ese pico de un final. Buena hostia, buena. ¿Qué? ¿Qué os pasa? Buena hostia. Muy buena hostia, me gusta. Buena hostia. Buena hostia. Sana da denk geldi mi abi? Buen. Piç gurusu, piç gurusu. Piç gurus. Piç gurus. ahora voy todo rápido ahora voy todo rápido para que? hay que girar? nooo, todo es marco, ¿cuándo te doy? vale, hay que girar a la izquierda bueno, esta partida es muy tranquila que diferencia, madre no hay que irse solo, ¿sabes? no, ¿sabes? no, ¿sabes? pero yo creo que hay que ir a la izquierda vale no, ¿sabes? 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 de aunque NO HAY NADIE JUEGO, NO HAY NADIE ¿Por qué te la raya? Yo no lo entiendo tío, la verdad que no lo entiendo Y me la raya por eso se diría Bueno, hay mucha gente se la raya porque hay mucha gente Es que no hay nadie tío, nadie ¿No? Cuarenta y tres a veces Cincuenta, cuarenta y cuatro, treinta y ocho ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Madre mía! En fin, no lleva ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Bien! ¿ TODA? ¡Bien! Nueva y otra Oh, al final ha quedado un vídeo súper largo, eh No quería, ¿verdad? En la final, sí ¡Bueno! Bueno, no, 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 no Es que va mal, tío, va mal Iba girando, giraba a cámara lenta y digo, hostias Hostia, a pesar de que me quedaba ahí, me quedaba desalado un poco Es una pena que funciona trompicones Uff, es complicado jugar así Yo creo que te mola mucho, la verdad Te mola mucho, la verdad Te mola mucho, la verdad Te mola mucho Te mola mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!